Elige entre 25 carreras semipresenciales. Matriculate para el siglo 01-2024. Para más información puedes llamar al 2240-80-00. Universidad Andrés Bello, formando profesionales integrales. Universidad Andrés Bello presenta... Bueno, buenas noches. Hoy tenemos a un buen amigo, a mi querido Alfredo Jiménez. ¡La república! ¿Cómo está? Estamos haciendo más que música. El diamante negro y bueno, vamos a platicar de todo un poco. Ya me trabaste así. Saludos para los que están en TikTok. Ya ahorita Kisman lo va a activar. Y también a todos los que están con nosotros en YouTube. Hoy estamos en YouTube. Yo lo puedo compartir en TikTok también. Sí, todo lo puedes compartir. Vamos a darme lo para compartir aquí. Ya estamos en Twitch y estamos en todo. Bueno, Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo 7.30. Hay que decir que Alfredo es una persona puntual. No sé por qué. Porque cuando lo invitamos a la televisión, aquel programa que ya no existe, porque ahí van a estar mencionando lo mismo, llegabas tarde, loco. Fíjate que el problema es que el horario que ustedes tenían era el horario del mero, mero tráfico. Sí, de la hora loca. De la hora loca. Y da la casualidad que como con tantas cosas, porque como en el grupo me tocaba ver la parte administrativa, la parte musical, la parte... Era un todolo. La parte administrativa es el que paga, ¿verdad? Entonces, no, es la parte que se ve de ventas. No acabo el billete y le pagas a la mala, ¿cómo no? No, claro, sí, pero es la parte donde se ve, digamos, la parte de la venta, donde la gente, digamos, se llevan las cotizaciones, se crean los proyectos para llevarlo. Pero en que el tiempo era diferente, ¿verdad? Hoy con el gobierno que está ahorita ha cambiado todo. Bueno, mi querido Alfredo, un placer. Platiquemos. ¿Dónde nace Alfredo Jiménez? En el mundo de la música, hay que decir que vos sos hijo de Alfredo José, el famoso conocido, el famoso hombre que ha tenido... ¿Cuántos hijos tiene tu tato? Ha tenido como... Bueno, como 500. Como 500 hijos. Y todavía sigue teniendo. Es que mi papá no era Jiménez, él era Fornica, era la... La película. ¿Cómo el Alfredo Fornica? Me había conocido como la satánica. La satánica. Allá de San Vicente. ¿Cuándo arrancaba en el mundo de la música, papi? Fíjate que la primera vez, así, así, a lo pelado. Hacele huevos. Contanos qué chupadero te llevó a tu tata. Mira, mi tata, mi tata, yo creo que mi tata necesitaba música, papá. Y como no tenía músico, a este bicho me voy a jalar, me voy a llevar. Y mi primer toque fue en septiembre, en el Gold Street. ¿En qué año? En el año, si no me equivoco, 2001. En el año 2001. Por primera vez, yo tenía 11 años. ¿Qué tocaste? Toqué tambora. Bueno, ni toqué, porque todo mal tocado, todo así, papá. O sea, que vos medio podías. Ni podía, vos. Ah, pero tu papá cobró el billete completo. Cobró el billete, papá. A mí mismo, más cinco pesos. Todo el mundo, yo comía en la casa. Ok, por lo menos, lo había llevado al pueblo campero. No, entonces, así fue que me metí en la música por primera vez, tocando ese instrumento. Pero, o sea, pues, fue chivo, porque aprendí muchas cosas. También lo que más me gustó, no sé, de la nueva generación de Cristal, ¿por qué no le gusta? Fue que cuando yo llegué al grupo de mi papá, este, los músicos, el director que estaba en septiembre en grupo, me dijo, mira, bicho, me dijo, chequi, solo porque vos seas hijo del dueño, no significa que te vas a tratar bien o vas a tener las cosas fáciles, me dijo, aquí te va a costar igual que todo y si no lo haces bien, te vamos, perdón, para la palabra, me dijo, te vamos a mandar a la mierda, me dijo, así me dijo. O sea, cuando hablas de la generación de Cristal, sentís que, fíjate que tocaste un tema interesante, sentís que ahorita estamos viviendo en un mundo donde todo les ofende, todo les enoda, todo les ofende, todo es malo. Fíjate que, bueno, yo le voy a buscar una cosa que le he leído a un amigo, fíjate, ya lo vamos a buscar, ¿cómo se llama? A mí me ha tocado un verbo de veces y les voy a decir una cosa públicamente, me vale verga. Entonces, ¿por qué sigo siendo yo? O sea, a mí, si algo no les gusta, no les parece, pero yo no puedo dejar de ser yo porque a mí me, a mí me risa, yo, a este le he trabado el diamante negro, porque está el diamante negro de México que es Palazuelo o el diamante negro de aquí. Bueno, por eso le está bien, no son como bueno aquí, hombre. Bueno, fíjate que te voy a compartir una, algo que compartió un amigo, y me gustó tanto que dije, pero le denlo a ser moniósico. Dice, por favor. Que extraño, hoy en día, la gente no compite para ser el mejor en algo, compite para ser el más barato o para ser cualquier cosa. Sí. Entonces, muchas veces nosotros, antes yo me acuerdo que, y les gusta quejarse en redes sociales, como que las redes sociales les van a ayudar. Entonces, yo siento que antes era, 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 era bien chido, porque uno competía por, por querer ser el mejor en cualquier cosa, lo que vos hicieras. Y todos queríamos ser los mejores. Y querías ser los mejores, y, y, y te costaba tanto, y no te ofendía, si alguien venía y te regañaba, y te decía, mira, hace esto, y uno lo hacía para mejorar. Y no nos tenemos que dar paz, a todos nos gusta el pisto, o vos no quisieras estar en el pisto. Claro, por supuesto. a todos nos gusta tener un carro cachimbón, o a todos nos gusta andar, nadie. O sea, no nos engañemos, hombre, aquí todos hemos venido a luchar, y, obviamente, a trabajar. Eso, eso es lo que tenemos que hacer. Y, todos queremos ser los primeros. Sí, mira, y, lo, lo más chistoso, cuando, entonces, después de los 11 años, cuando, A los de TikTok ya los voy a leer, porque siempre se nos han comido, porque nunca los leo. Mira, después de que empecé a los 11 años, yo me acuerdo que mi primer sueldo, como, pues yo no tenía en ese tiempo, bueno, yo nací en el barrio Los Gurdes, allá aquí en San Salvador. ¿Tuviste novia en el barrio Los Gurdes? Sí, tuve una, fíjate. Qué bonito, contanos cómo se llamaba. Fíjate que se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra, fíjate. Alexandra. Alexandra se llamaba, pero lo más chistoso, mira, pero un amor tan puro, un amor tan, tan sincero, de verdad que... que ahorita ya no tenés amores puros. No, ya no, ya me hice malo, pero... Pero, contanos sobre Alexandra, ¿cómo conociste a Alexandra? es que era mi vecina, vivíamos cerca y de pequeño nos llevábamos, o sea, jugábamos juntos, o sea... ¿Qué jugaban? Jugábamos escondeleros, jugábamos tentarros, jugábamos por esos... Fútbol, jugábamos de todo, jugábamos. Y después... Éramos full amigos desde muchos años. Y después jugaron a que él era tu esposo, y él era el popó. Fíjate que no, la verdad que... Lo más chistoso es que, para resumirte todo, empezamos a andar, ya después de bastante tiempo de conocernos, como tenemos, no sé, varios años ya. ¿Cuántos años teníamos? Antes estaba bichito, como nueve, diez años tenías. Sí, pues nada más. Esta mentira puede ser, pero... ¿Qué se hizo ella? Lo que te quiero decir que... No, no supe de ella, solo sé que se fue del país, se fue a volver a Nueva York. Ok. Y de esa vez, nunca más volví a ser de ella. Lo que te quiero decir que era bien chivo, porque, o sea, compartíamos tanto y tantas cosas. Ya bajar toda la casa de ella. Y fuimos... Y fuimos... Frente que no, porque el tío que donde ella vivía, porque no vivía con sus papás, era full enojado. Era... Era bien enojado, nos puteaba a todos, y nos decíamos un montón de... O sea, vaya, monito de puta, vayan a joder allá, de lo que lado. Y te escupía. Y sí, entonces, pero era bien chivo, porque como te repito, o sea, era un amor así bien de esos de que... De manita, de besito así, de vez en cuando. Ella está el loco gati, el loco gati, sape. Díselo, el loco gati. Saludos. Siempre se conecta. Y así, bueno, y así, pero nunca volví a ser de ella. Bueno, volvamos. Entonces, Alfredo, tu primer sueldo, ¿cuánto fue? Veinte dólares me dio mi papá. Veinte dólares. No, pero fíjate que... ¿Vinte dólares en qué año? ¿Dos mil uno? En el dos mil uno. No, como en el dos mil dos, dos mil tres. O sea, era bastante loco. Sí. Sabemos que todavía eran 165 colores. Sabes que fui a hacer con esos veinte dólares, mis primeras veinte dólares, fui a comprarme un gran galón de sorbete y comérmelo de eso. ¿Era el dos por uno? ¿Era el dos por uno o todavía? No, no me acuerdo, no me acuerdo, un galón compré y yo solito voy a comérmelo, porque era mi primer sueldo. Mira, Alfredo, yo te lo quiero decir acá públicamente, para mí, yo te considero un amigo. Sí, no, claro. Si te considero un amigo, somos, no es por contarles aquí, pero Alfredo es de las personas que siempre me ha apoyado en todo. Cuando era productor del programa, llegaba y siempre, mira, Alfredo, necesito un grupo y ahí llegaba, sin bañarse, pero llegaba a bailar. Ahí llegamos. Ahí llegaba, y metía unos tres bolos, ahí bajé a estos locos, y a ver qué dejeran. Mira, inventemos tal cosa, déjemosle, déjemosle, hay que darle. Y cuando puse las tortas, fue de mis primeros clientes. Pero Alfredo, ¿es fácil el mundo de la música? O sea, yo te pregunto eso, porque yo he tenido varios músicos acá, y les he preguntado lo mismo. Y cada quien me ha respondido, según su vida, a ver. Sí, según la vida. Del mundo de los cumbiamberos, porque vos no sos rockero. Tropical, tropical, llamarle. porque no sos cumbiamberos, sos merengueros. Es que fíjate que, bueno, me pasó una cosa en la recesión que hice, de la colección a la máquina, pero bueno, ya le vamos a hablar eso. Fíjate que, no es que sea difícil, lo que pasa es que creo que, como en cualquier trabajo, como cualquier cosa, cuando vos te propones algo, y vos tenés una meta, sueño, objetivo, bien claro, estar, es fácil lograrlo, pero muchas veces, como para relacionar lo que decíamos, de la generación de cristal, muchas veces los jóvenes no quieren crecer, porque les da pereza, les da huevo, o no sé lo que sea. Fíjate que una de las cosas que nosotros hacíamos, con mis hermanos, o cuando, o en mi caso, nos poníamos a ensayar todos los días, desde los 13 años, hasta los 18 años, nos poníamos a ensayar todos los días, de dos de la tarde, a, 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 ¿cómo se llama?, a 8, 8 de la noche, los vecinos nos, decían un montón, nos puteaban, decían un montón de, cállense ya, que no sé qué puchica, me acuerdo que cuando nosotros mirábamos, artistas internacionales, nosotros buscábamos la manera, tal vez no teníamos el dinero, para ir a donde el artista internacional, y pagar el boleto, pero buscábamos la forma, de ir a colarnos, o de ayudarlo a un técnico, o buscar en qué hotel se hospedaban, llegábamos donde el artista, y este, y lo, nos esperábamos hasta, hasta un par de horas, en el, en los lobbies, ¿qué artistas esperaste?, ¿tenés alguno que tengan? Juan Liguerra, Juan Liguerra, fue uno de los, ¿te atendió el viejo? Sí, totalmente, no, y hasta la gente, no, fueron buenas personas, porque siento que eso fue lo que nos inspiró a nosotros, para, a, buscar otros artistas, y hacer lo mismo, ¿verdad?, nosotros llegábamos donde ellos, y este, le pedíamos consejos, de cómo tocar el instrumento, qué, qué variaciones de, de instrumento, podíamos meter en las, en las canciones, de ahí me acuerdo que hicimos eso, lo mismo con Héctor Acosta, el Torito, fueron varios artistas, en realidad que, que gracias a Dios la vida nos ha dado la oportunidad de, de poder conocer, ¿te llegaba a vos Toritos? Tampoco, a vos en cuatro, pero, te llegaba a vos, la de Toritos, mira, la cosa está que, fíjate que, no, fue un chistoso, por, por toda esa parte, pero, al final, creo que valió la pena, es que, mira, yo te voy a decir algo, Alfred, en esta vida, si no vales verga, o sea, bueno, te voy a contar una de las pasadas, ¿cómo que valen verga los que tienen pistos? Espérate, te voy a contar, uno que no tiene, no, o sea, te voy a contar una de las pasadas, que nadie sabe, les tocó decir, la primera vez que vino Juan Lí, no, la segunda, ah, la segunda vez que vino Juan Lí Guerra, yo no tenía absolutamente, pero ni un cinco para pagar, ni dar nada, me acuerdo que me fui a meter atrás del estadio, eh, Cuscatlán, y este, llegó uno de los técnicos que me conoció, y, ¿qué onda, bicho, ¿qué andas haciendo aquí? Ah, pues ando aquí, veo a los músicos de Juan Lí Guerra, le digo, ah, ¿sí querés aprender? Mira, venite, vení, ayúdame, mi hijo, el zapato está, ¿sabes, mi hijo? Ya sé como que venís, entras conmigo, y me entré, cuando terminé el concierto, pude estar con unos artistas, y todo gozada, aprendí un poquito de ver esa sonoridad, porque es una excelencia, por eso se llama 440, para la gente que no sabe qué significa 440, es la afinación perfecta dentro de la música, dentro del solfeo, bueno, la cosa está, cuando terminé el concierto, todo chivo, y bueno, yo solo, ¿y para dónde? Empiezo a caminar todo el Flor Blanco, el todo el, no sé si fue Flor Blanco, Cujotlán, hasta mi casa, hasta la terminal de Oriente, en la noche, a las 2 de la mañana, me acuerdo que iba pasando por el centro, como a las 2 de la mañana, yo caminando, pero iba tan feliz, que dije, pucha, que realicé mi sueño, de ver el artista, de ver a esta gente, y porque me imaginaba en los escenarios, en ese tiempo todavía no era cantante, no estaba, no bailaba ni nada, sino que era músico, y fue una experiencia, ¿viste el escenario desde adentro? No, yo estaba adentro, ajá, yo estaba adentro, estaba en primera fila, como que se hubiera pagado el montón de plata, va, lo siento a gente de tu show, o sea, amor, te lograste meter, ¿qué año era eso más o menos? Yo creo que fue como en el 2000, yo me acuerdo de Juan Luis Guerra, que lo fui a ver en el año 2002, quizás, no, no fue en el 2002, esa fue la, creo que esa fue la primera vez que vino, pero esa vez tuvimos nosotros con la colección, estuvo ahí en el estadio Cucatelán, Cucatelán, entonces fue la segunda vez, creo que estuvo en el Flor Blanca, creo que fue, el Mágico González, cabal, entonces, ahí fue que estuve, fue súper chido, ya después, ya a los 17 años, un amigo me dice, mira, enseñame a tocar con, como nosotros, no es por jactarnos, pero habíamos ahora un nivel ya bastante fuerte de musicalización, o sea, vos sos músico, aparte de cantante, sí, en realidad es ese, hay que decir de que, tu tata te enseñó a tocar, ese es mi, ese es mi, bueno, tu papá te enseñó, no tocar bichaba, pero, tu papá, no va, pero yo te quería hacer esa pregunta, tu papá te enseñó a tocar, o en el grupo aprendiste a tocar, en el grupo aprendí a tocar, o sea, ¿quién fue tu maestro? Habían varios, pero uno era Ángel Gabriel, este, literal, era un santo, Ángel Gabriel, Ángel Gabriel, estaba, bueno, habían varios, habían varios, pero, de mi maestro más reconocido, era Lito Majano, ok, bueno, uno de los que ha estado en las mejores Big Bang, en mejores cosas a nivel nacional e internacional, este, no me acuerdo el nombre de la otra persona, que le decíamos el toro, le decíamos nosotros, ¿la onda es que aprendiste a los buenos? Aprendí con gente bastante buena, y esta gente me llevó, y después cuando a los 17 años, no es que me aburrí, pero quería aprender más, un amigo me dice, mira, enseñame a tocar congas, te voy a enseñar a tocar guitarra, y fue que me metí a tocar guitarra, yo miraba la serie de Drake y Josh, y me inspiraba tanto el Drake, que tocaba la guitarra, que le salían un montón de niñas, o sea, ¿tu sueño era hacer músico para tener varias niñas? No, no, no sé, me inspiraba el cabrón, ¿cómo lo voy a decir la verdad? No, aquí me inspiraba el cabrón, que tocaba la guitarra, y que toda la gente estaba como puya pendiente, él, y yo, puya también sería chivo, porque a veces yo llegaba a las fiestas, en lugares, y bueno, este es músico, pero vas a tocar la guitarra, y siempre había una guitarra, y yo no podía tocar guitarra, y podía tocar otro instrumento, batería, conga, güira, un montón de instrumentos, y no podía tocar guitarra, y yo, vamos a saludar a Esmeralda, saludos a Esmeralda, ahí nos está saludando en el TikTok, Esmeralda, te mando saludos, buen grupo nacional, dice Daniel Arevalo, gracias, un abrazo, Minimix, allá en Santa Ana, Minimix, saludito, yo quiero tocar en la República, Daniel Arevalo, el Chili Salguero, el mero Chili Willy, el Chili Willy de los gorditos swing, ¿de quién? de los gorditos swing, es el abogánster del sex, así le decimos nosotros, el abogánster del sex, no, saluditos, uno de los abogados, de los pocos abogados, que está abogando por la música nacional, y que está haciendo cosas diferentes, ¿en serio? sí, yo tuve el placer de tener la cara de gorditos swing, creo que están haciendo muy bien las cosas, yo creo que la música nacional, a ver, está haciendo muy bien las cosas, quiero hablar, mi querido Alfredito, de un momento de cambio de tu vida, tocabas en la colección con tu papá, y te fuiste a la máquina, fue una de las transiciones más difíciles, ¿sentiste que traicionaste a tu papá, o cumpliste otro sueño que tenía? fíjate que no, lo siento que lo traicioné, ¿cómo sintió tu tata? ¿qué te dijo? lo que pasa es que traíamos muchos problemas, ya tenía ya, quiero ver, 10 años de estar con mi papá en la colección, y traíamos muchos problemas con él, de diferencia, cuando uno va creciendo, pues uno quiere ir haciendo sus propias cosas, va a tener sus propias ideas, uno siempre quiere estar como a merced de lo que tu papá o tu familia hace, quería volar, quería ser diferente, aprender de otra gente, de otras culturas, la cosa está que, mira, chistosísimo, estábamos en un aniversario de la radio fiesta, donde iba a tocar la máquina, la colección, las flores, un montón de grupos, que empezaba, que empieza a las 9 de la mañana, y termina a las 5 de la tarde, bueno, esa vez creo que lo habían hecho en termos del río, la cosa está que, como cuatro días antes, me habla Will España, mira, Alfredito, Will España es el dueño de la máquina, me dice, fíjate que, Alfredito, hemos visto en vos, que sos una buena persona, una buena pieza, nos gustaría contar con tu, ¿te sentís buena pieza vos? Sí, no, la verdad que sí, yo fui a aportar un montón, a la máquina, ok, y vengo, ¿cantaste a la Chalamusca? y yo no, no a la Chalamusca, nunca la canté, pero, ¿la de Mario Bros? ay, cómo, si era por el musical, la cosa está que, que viene y me dice, este, mira, Alfredito, fíjate que hemos visto eso, porque yo acababa de grabar, bueno, la última canción que hice con la colección, que yo, yo grabé prácticamente toda la producción, fue Dime que me quieres, que Dime que me quieres, fue un hitazo, cantar un pedacito, papá, un, dos, tres, ya, dime que me quieres, Dime que me amas, dime que tú, cuando te hago falta, que sin mí la vida, no me la puedo, ya ni me acuerdo, qué bonita, pero esa canción, la dedicaste a una novia, no, nunca la dedicé, pero ese fue un hitazo, fue un hitazo, mira, yo me acuerdo que, llegábamos cuando el flaco, estaba en la directora de la EXA, que en la EXA, nunca habían puesto, ninguna canción de merengue, ni nada, y como estaba, y estaba pegando, Chini Nacho, en ese momento, como niña bonita, me acuerdo que nosotros, que grabamos esa canción, todo el mundo era, ey, qué canción machiva, me acuerdo que, te has fijado, que cuando llegas a Radio Cooperación, ahí están las oficinas de ellos, nos metieron, y me acuerdo que después, escucharlo, ey, esta canción ya, vayan a poner esa canción, digo, programación ya, dijo la canción, y después de repente, la gente me hablaba, ey, mira, está sonando la canción tuya, y lo más chistoso, que esa canción, la hicimos con un amigo, que es cristiano, en estudio de grabación, que nada que ver, con el mundo secular, y con el mundo de la tecnología, y la grabamos bien chistosa, pero bueno, ese es otro cuento, que el contrario, fue un guitarra, fue un guitarra, entonces cuando ellos empezaron a ver, que tenía esa creatividad, porque había aprendido a tocar guitarra, y tenía eso, como ese olor a producciones, pues me dice Will, y yo no quería aceptar, porque mira, yo sentía, perdón, hoy me encanta la máquina, pero yo sentía bien cholera la máquina, de salir de un grupo, de merengue, que tocabas con artísticos, cosas así, y la máquina también, la máquina tiene un gran prestigio, y voy a contar eso, pero yo estaba cipote, yo estaba cipote, no sabía de mucho de cosas, entonces vengo yo, y puchica, tocar cumbia, a mí no me gusta, que no sé qué, pero de repente, me empezó a hablar ya de números, me dijo mira, aquí te voy a pagar tanto, te voy a hacer esto, y no sé qué, y habló con mi mamá, ¿cuánto te pagaron? Decirnos la verdad, fíjate que a mí me pagaban, 250 dólares la semana, me pagaban, eso me pagaban, eso me pagaban, 250 dólares la semana, eso ganaba prácticamente, más lo que uno vendía, porque en giras uno, por ejemplo, vendía discos, vendías camisas, pero bueno, espérate, déjame contar, terminar, déjame terminar, lo que cuando, cuando me pasé la máquina, entonces vengo, yo hablé con mi mamá, y le dije mira mamá, porque mi mamá quería, ella decía que me fuera para Estados Unidos, no me quería tener, me dijo no, yo no quiero que estés ya en El Salvador, venite para acá, vení a trabajar, porque mi mamá vive allá, mi mamá vive en Estados Unidos, con todos mis hermanos, bueno, casi en la memoria de mi familia, vive en California, entonces me dice venite para acá, y me imagino que mi mamá, tenía ese, esa cosa, que como yo era el mayor, de la familia, de los hijos de mi mamá, quizás ella quería que yo le llegara a ayudar, a ella verdad, y me dijo no, venite para acá, este, a trabajar, y esas cosas, ya le tiró uno, la cosa está, el primer cacho más, y la cosa está que me dice, no venite, no sé qué, entonces le hablé con él, y me dijo no, no dale, aprovechá, y así puedes estar vos más tiempo acá en Estados, en Estados Unidos, porque a mí me salió la residencia, en el 2000, no sé que vos sos gringo, papi, no, no soy gringo, yo soy más salvadoreño que, no, yo te veo gringo, así es como que, bien rico, el color, y mirá, y me dice mi mamá, vas a poder estar aquí, no vas a poder perder tu residencia, ni nada, me dice yo, vaya, pues le digo, también, tome la decisión que sí va, y entonces dije yo, ¿cómo le voy a decir a mi papá, de que me voy a salir va, y como ya teníamos problemas, entonces, vengo yo, y, el, el día del evento, yo fui una persona full informal, vale, le digo yo, el día del evento, fíjese papá, que, ya no voy a formar parte del grupo, y se empieza a reír, jajaja, de estar jodiendo, de estar bromeando, me dice, vamos a ir a pariar, me dice, no sé qué, no, la mierda, no, no, en serio, le digo, si algo así me digo, no, le digo, no, en serio, no estoy bromeando, le digo, pero vos se lo dijiste en serio, ¿o qué? de la risa, no, yo serio, yo serio, no, yo serio, no, papá, en serio, le digo, este, fíjese que me voy a salir del grupo, le digo, ya no voy a estar en la colección, este, pero estabas ahí en el evento, estábamos en el evento, le dije yo ese día, o sea, iba a informar yo, o sea, ese mismo día tocaba la colección, y tocaba la máquina, y da la casualidad que tocaba primero la colección, y luego tocaba la máquina, ¿pero no te subiste con la colección? ¿Cómo no? Porque Will me dijo, mira, yo ya necesito a alguien que se suba ya al evento con la máquina, y ya ese día me dijo, y yo, ¿cómo hago? Pero ni modo, o sea, bailaste dos veces. No, toqué con la colección y bailé con la máquina. Puta, tú te pones loco. Esperate, pero, o sea, porque Will ya necesitaba a alguien, le dije, Will, yo no le voy a quedar mal a mi papá, le voy a sacar al último evento, y después me voy con vos, le dije, vaya, no, está bueno, dale, dale, me dijo, ay, si el negro se va a enojar, dijo, pero, vale 20, dijo, así es esta onda, dijo, así es esta onda, y así fue que ya que me metí en, en, en la máquina el propio día, cuando mi papá me había subido en tarima con Will en la máquina, y ya no lo creía, ni yo lo creía, yo, yo era como, mi papá me pegó bien, y yo, poche, ¿qué decía yo? Pero te podías las rolas, pues sí, me las tuve que aprender en cuatro días, yo ya no me lo había escuchado, lo más chistoso, como yo venía de tocar merengue, las cumbias las tocaba como que era merengue, pero bueno, ¿para tu papá qué te dijo? Ya nunca lo volviste. No, se emputó, se emputó, ese día me dijo un montón de gozadas, o sea, ¿cómo es posible? me dijo que no sé qué cosas, que ya, después de que hubo sido tanto con vos, y, hay una de las cosas más difíciles que quizás como hijo te toca vivirlas con tus papás, porque a todos nos toca vivir cosas difíciles con mi papá, y creo que hay cosas buenas y malas, y a veces las malas, son buenas, Dani tiene una cosa que dice que menos es más, y, y fíjate que, mi papá me dijo esa vez, me acuerdo que estamos en la casa, porque creo que voy a ir a recoger un par de ropas que yo tenía ahí, y me dijo, ¿algún día vas a regresar a pedirme prestado el carro, o que te dé un carro, o que te dé, o que te dé donde dormir, algún lugar, todavía me siga esperando, para que nunca veas, o sea, pues, al final fue chido, con mi papá, nosotros tomamos, jodemos, y hacemos un montón de gozadas, así que tomas, sí, no, casi no, entonces nos llevamos súper bien, pero, fueron de las cosas que me hicieron a mí, eh, decir, voy a superarme, le voy a demostrar, de que verdad, yo puedo hacer las cosas solo, porque a mí lo que me decían, era que yo era bien, era bien tontito, que era muy bueno de corazón, que era muy, eh, dadivoso, gente que va a ser buena gente, o sea, me tenían así, como que era bien pasmado, tenés un estilo cabrón, fíjate, porque tenés un estilo cabrón, o sea, no te dejas, sos cabrón, sí, porque también no podemos decir que, lo que pasa es que uno va, nadie puede decir, Alfredo Jiménez es bien pasmado, uno va aprendiendo en el camino, pues, de la gente misma te va haciendo, porque a veces, bueno, cuando, cuando ganas república, pues, o sea, no podía ser jefe, no, no, o sea, era algo difícil, pero bueno, retomando lo de, lo de mi papá. ¿Cuánto tiempo estuviste en la máquina? Estuve como seis años. Bastante. Como seis años, y pues, ya con la máquina fue, ya fue otra cosa, pues, porque como ya no, ya no había la confianza de familia, mi papá, como familia, a veces, más de 20 pesos, bicho, yo te pago el colegio, te pago esto, todo eso, entonces, era como difícil, este, era un empleado, era un empleado, pero, o sea, no he pagado como quería yo, me decía, vos bien loco, me decía, este, no, 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 de hecho, de gastar el dinero, me decía. Saludos para Alfredo, desde Cojuta, es todo un crack, Castro Urbina, saludos Castro Urbina, que de hecho, quiero decir una cosa, o sea, quiero mandarle saludos a Don Will España, a su hija Tefi, que son geniales, saludos a Don Will, es un tipazo, ese viejo loco. Sí, no, la verdad que sí, pero bueno, entonces vengo yo, y ya me meto a la máquina, y pues, sentí la gran diferencia, empecé a sentir cuando me empezaban a pagar, y entonces, ¿qué tal? Eso, es un mito urbano lo de las chicas, o Alfredo, es verdad que, ¿de que salen o qué? Claro que vos, sí, mira, yo creo que, por lo menos en la máquina, ¿fuiste noviero o no fuiste noviero? Sí, 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 no, yo sí, fui un gran noviero, y no, la verdad que sí, mira. ¿Dónde te enamoraste más? ¿En qué lado? ¿Oriente, en Occidente o Paracentral? ¿Dónde tuviste más amores? Oriente, quizás. ¿Dónde? En San Miguel, San Miguel, Oriente, la Unión. ¿Casi que las alcaldes? Casi, no, tampoco no digas eso, porque va para decir verdad. De choto. Ahí van a tener al menos. No, no, no. No, pero, o sea, pasa de repente. Sí, no pasa, pasa, pero. ¿No tenías novia para esa época? No, no, o sea, la verdad que, no, no tenía novia, estaba. ¿Todos los sábados tenías un toque? ¿O todo domingo? Sí, o sea, prácticamente todos los días. Yo llegué, quiero que llegué a rar de los mejores momentos de la máquina. Y trabajábamos, pude, era incansable nosotros cuánto tiempo que trabajábamos, y entonces se sentía bien chivo. Pero a la vez que trabajábamos bastante, eso mismo, como te explico, te, como que te engañaba la mente, porque tenía dinero yo, y bueno, de las primeras cosas que hice fue comprarme un carro, un buen carro. ¿Qué carro compraste, Alfredo? Me acuerdo que había agarrado un, bueno, primero agarré una, el primero que tuvo fue un Honda Civic, año 96, fue el primerito, de ahí cambié un Kia Spectra, de ahí me cambié un Sion TC, y creo que... O sea, vos andabas en el patín. Pero el que me gustó más fue el Sion TC, porque era convertible, tenía todo, era pandorámico, era manual, o sea, era súper chido, los rines, todo andaba rines de... de magnesio. O sea, todo, o sea, el cabrón lo andaba pero full, hasta le había comprado las HD, o sea, lo andaba pero... Yo llegaba a un lugar y era todo... Ah, puta, o sea, vos te viviste la película. Entonces, uno se la quería demasiado, yo sí acepto que en ese tiempo de mi juventud, que tenía 23 años y tengo 32, voy para 33, voy a cumplir en menos de un mes. Él me va a invitar, vos nunca me ha invitado. Sí, claro, es que nunca he hecho nada vos. ¿Y por qué, man? Nunca he hecho nada. No sé, nunca me ha dado por hacer nada, fíjate, pero que tal vez este año puede que hagamos algo. Sí, porque ya 33 puede. Sí, sería chido, fíjate. Pero bueno, entonces a los 23 años que yo estaba, 22 años que estaba en la máquina, te das paja, porque como viajábamos tanto, la marga como puchica, a la bicha va, ay, qué chido este bicho viaja un montón. Cuando nosotros veníamos de gira, veníamos solas a joder, porque aquí en un tiempo estaba Trent, estaba Rufto, y nosotros Rufto, cuentas de 300, 400, éramos tan, o sea, yo me considero que era tan tonto, que yo, o sea, invitábamos a la marga, íbamos a joder y tal, o sea. O sea, vos te chupaste el piso. Me jodía, yo solo me lo jodía, yo decía, o sea, vale, vente, decía yo, hay que disfrutar, decía yo. ¿Te arrepentías? ¿Te arrepentías? No, no, nada que ver, fue buenísimo, porque siento que eso me ayudó a aprender, y gracias a Dios, o sea, nunca tuve vicios así tan fuertes, porque lo único quizás era tomar, y ni tomaba mucho, si era una bozada, pero por tal de invitar a la bicha, y estaba yo tomando. La cosa está que, de repente, no sé cómo fue que caía el 20, cuando, ah, porque cuando ya me iba a hacer de la máquina, gracias a Dios, pues yo me empecé a hacer de mis cosas. Un momento que me cambió el chip, y empecé a comprar instrumentos, yo decía, quiero aprender a tocar bajo, quiero empezar a tocar piano, quiero empezar a tocar otros instrumentos, y empezaba a comprar, y a comprar, y a comprar, empecé a comprar microfonía, empecé a comprar bocinas, porque, para la gente que no sabe, también estuve en una empresa de publicidad, trabajé, a la vez que trabajaba en grupos, también trabajé en una empresa de publicidad, ajá, estuve como, como gerente de operaciones, BTL, en mercadeo, con Animotion, una empresa súper grande de Guatemala, una de las mejores empresas, trabajamos varias activaciones, Humix, estuve con, un montón de, de la cosa, entonces, siento que eso me ayudó, aparte de la música, a aprender, porque también estudié mercado en Agavidia, y siento que me ayudó eso, a, a como, a llevar un balance, porque regularmente los músicos, en nuestro país, no todos tienen la posibilidad de estudiar, y no tienen la posibilidad de fusionar, el estudio, con la música, y es lo que te puede a veces, lograr alcanzar, grandes cosas, pues, grandes proyectos, estrategias, y un montón de cosas, entonces, aparte de salirme de la máquina, eh, yo no me iba a salir, yo solo, nada más quería, este, eh, hacerme solista, cantar reggaetón, hacerme buscar internacionalizarme, porque yo prácticamente la máquina era el showman, yo era el cabrón que, put, tenía unos cuadritos, y bailaba, y así un montón de abosadas, y me, como te digo, uno le da paz a las bichas, es porque mira, llegaba a hoteles, no, te lo juro, mira, uno llegaba a hoteles, grandísimo, por ejemplo, una vez que estuvimos en un show con Prince Royce, estuvimos en el Civic Certain de Arkansas, y mira, llegaban las Miss USA, altas, chelitas bonitas, y uno se volvía loco, entonces, todas las cheras tomándose fotos con uno, y un montón de abosadas, te daban paja, pues. ¿Cómo te viviste la, o sea, vos estabas viviendo la movie? Yo vivía la movie, pues de repente estaba en Canadá, íbamos a Europa, me estuviste con Prince Royce, como estaba un montón de artistas, pero una de esas, esa fue la más marcada, porque Prince Royce estaba en su mejor momento, y, y, y todo el público, que había como 10 mil personas, y todo el público eran niñas, mujeres, o sea, le abrieron a Prince Royce, donde estuvimos, y, y, y no ves que hasta el manager de Prince Royce estaba celoso, porque decían, no, no, este grupo me está, me le está bajando el show a mi artista, dijo, por favor, no, ni, ni querían que pusiéramos luces, ni luces, pero al final nosotros reventamos la tarima arriba y todo, y la gente pues fue súper chida, ¿verdad? Y lo que más le gustaba a la gente, que nosotros no éramos de esos artistas que terminamos el concierto, y ya encerrarnos, sino que terminaba el concierto, y nosotros humildemente como buen salvadoreño, a vender camisas, a vender discos, enfrente de la gente, y a la gente eso le gustaba, así que de repente la gente nos decía, va, tenga, mire, ¿cuánto cuesta el disco? 20 dólares, mire, 100 dólares de propina que le quede, y nosotros, pues, hacíamos un montón de plata a la semana, si no me acuerdo, sacaba 1500, 2000 dólares semanales, o sea, era súper chido, pues. Eran los años maravillosos, al fin. No, yo me disfruté, pero era muy pasmado, o sea, era pasmado, porque yo venía y me gastaba el pisto en tonteras, o sea, tampoco digo en tonteras, pero sí. ¿Cuál fue la peor tontería en lo que gastaste tu dinero? ¿Cuál que de vos decís, puya, soy Alfredo Jiménez, y quiero decirle públicamente que yo me gasté el pisto en esto? Espérate, no sé. Una tontería que compraste unos zapatos carísimos, así, que vos te quedas fresco, y que te mamaste el pisto en una tontería. Es que fíjate que en eso sí ha sido bien así, porque quizás los más caros que me he comprado son instrumentos, que tienen 1500, 2000 dólares, pero quizás lo más caro, pero eso no importa porque le sacaste el pisto. Ajá, quizás, no sé, una vez que me compré un reloj, un movado, que me costó 1500 dólares. Puta, hombre. Ajá. 1500, verga, un reloj. Y lo tenés todavía. No, lo perdí en hotel, lo perdí. Alfredo Jiménez, un aplauso. Alfredo, a ver, yo te quiero preguntar, ¿cómo nace la república? Yo me acuerdo de la república por el 2016. Así es, Cabal, exactamente. 2016, yo me acuerdo cuando Alfredo me llamó, y me dijo, gordo, Y te agradezco eso, tú no te imaginas cómo te agradezco. Me llamó Alfredo, sí, de verdad. Son de las primeras personas, junto con Diego Selva, que me apoyaron increíblemente, cuando a mí me cerró un montón de gente en las puertas. Sí, a mí me habló Alfredo y me dijo, mirá, gordo, puta, dame chance, tengo un nuevo grupo. Y aquí vamos, ¿sabes? Y cómo le llámale, se llama la república. Vaya, mira, Alfredo, fíjate que yo voy a tener, me acuerdo bien todavía. Yo voy a traer un toro mecánico aquí al programa, y, y, puta, venís, y veníte, le dije. Sí, nos llevaste por primera hora. A los 15 años de, a los 15 años de, te acordás que estaba, de modo, un tema viral de una chela que se vía, iba a, y bueno, había un toro mecánico a un patio y ahí estuvimos jodiendo. Y ahí fue la primera vez que vimos a la república y nunca voy a olvidar la canción. Jodí. Jodí. Sí, fueron estas primeras canciones. Y desde ahí la república fue infaltable, o sea, hasta que duró esa babosada, siempre estaban ahí. Sí, gente que gracias a Dios, este, cuando nosotros venimos y, hicimos la república, para retomar un poquito atrás, eh, yo no me iba a salir de la máquina. Yo, solo quería ser solista, entonces empecé a grabar una, mi primera canción que grabé como solista. ¿Qué dice TikTok, Kissman? Después lo vamos a ver. Mi primera canción que hice como solista era esta canción que se llama No Puedo Borrar Tus Besos, que, en la urbana, el Diego León le enculaba esa canción, me la ponía todos los días. ¿Tú le habías dedicado? Sí, que estaba una bicha, y, y mirá, eh, la ponía, la ponía, la ponía todos los días, en urbana, y la urbana estaba nueva, tenía poquito, y la cosa está que, este loco, eh, venía y, y, y bueno, la ponía y le gustaba mucho, y, y yo creo que a cabal le gustaba una chera, y la cosa está que, esta canción, vengo yo, y sin querer, una vez un programa internacional, y se llamaba Flow, no Flow, en una radio, eh, también, de CBS, que de, que se llama Radio Soul FM, de Washington DC, donde está DJ Easy, ajá, me, me, dicen que había una competencia, y que todos los que tuvieran nuevas canciones, las mandaran, y yo dije, ah, no pierdo nada, con mandarla, y la mandaste, y yo la mando, pero no la mandé, como la movía, algunos productores, no, no, no sabían que aquí, el espectro, que vos tenés que tener para tus canciones, tiene que ser en, en WAV, ¿verdad? Aquí la movía de gente, viene y la manda en MP3, MP3, como le dicen ellos, y yo la mandé con todo, seccionado, y con todo, y cabal, y de la casualidad que a la semana, cabal, Candy, porque Candy es la, la, la programadora de, de, del Sol, y me dice, Alfredo Jiménez, ha sido seleccionado usted, como uno de los, eh, aspirantes para concursar dentro del, del, del programa Flow, no Flow, para que su canción entre, que no sé qué, puch, que yo no me lo creía, da la casualidad que la máquina iba a estar en Festival Sol, y íbamos a estar con Darianchi, Chino y Nacho, y no me acuerdo con quién es más, y había un montón de artistas, entonces viene Will, y yo le cuento, y empecé que ellos se iban a alegrar, se molestaron conmigo, ¿cómo es posible que vos estés mandando eso? Si, este, deberías de poner música de la máquina, no música tuya, le dije, pero es que es algo aparte, le dije, es algo que mandaron, pusieron ellos, y yo, como es una canción que yo he hecho urbana, le dije, yo la quise mandarle, yo no fue, te lo juro, de verdad que no lo hice con esa intención, pues la cosa que entró a la canción, se mantuvo como ocho semanas en lista, la canción, si quieres, se mantuvo ocho semanas en lista, y, si hubiera sido en estos tiempos, haces pisto, man, poche, cacallada, mira, si, el último, el último, porque era competencia, que competía con las canciones, y era difícil, porque como yo no tenía compañía, y es que era, como yo no tenía manager, mi canción no podía, y en ese tiempo no existían las, las plataformas digitales, y no las ponía a monetizar, pero, y los artistas de antes, en ese tiempo, si ya las monetizaban sus canciones, ellos si sabían como hacerlo, yo no sabía, yo no sabía como era todo ese mambo, todo ese rollo, vengo yo en la mando, y entonces, entonces, se molestaron ellos, y entonces, o sea, al final, le ganó una canción de Thalía, Thalía siendo la dueña, con Tommy Motola, de Sony, de la radio, o sea, aparte de la radio, entonces, para mí fue una alegría, porque las salvadoreños en Washington, cuando se dieron cuenta, que era un salvadoreño, y me empezaron a apoyarla, a pedirla, a pedirla, y la canción, la verdad que era buena, y viene, y quedó, entonces, después de eso, viene una amiga, y me habla, y me dice, fíjate que tengo un productor de Miami, me dice, Iván Van, de Radio Caracol, de Colombia, que le ha gustado la canción, y está interesado, veníte para Miami, me voy para Miami, me agarra conmigo, o sea, que vos, andas, no, me agarró ese productor, y quedamos que él nos iba a trabajar, me trabajó a mí, una ecuatoriana, que es súper famosa en Ecuador, y viene, y este, me dijo, mira, fue tan yuque ese loco, que no se me olvida, que el hijo estaba en las cosas del Real Madrid, no me acuerdo, y fue a ver un entreno en Miami, y de repente me dice, vaya, mira, yo no tengo tiempo para atenderte, me dice, para que no seamos ni nada, dame tu canción, la vamos a poner ahorita en este lugar, donde está entrenando mi hijo, ya te fijaste que hay un montón de gente aquí alrededor, quiero ver qué reacción tienen las personas, me dijo, y si la canción le gusta a la gente, o lo siente algo ellos, la van medio, la van a variar, y la van a atarar. Y yo, o sea, que si esta gente no, y como no la van a conocer, ya la regué, la pone la canción, y la gente empezó a reaccionar, como medio bailar, así, como había muchos colombianos, y me dice, ok, me dice, te voy a apoyar, no te preocupes, vaya, vamos, me dice, y me acuerdo que me dice, ya vas de solista con tu primer canción, me dice, para radio, ah no, íbamos para Festival de la Calle 8 en Miami, íbamos para Festival de la Calle 8 en Miami, me voy para Festival de la Calle 8 en Miami, y ahí empezó todo, de ahí me mandaron para Houston, empecé, iba a meterme a Univision, y cuando me voy a meter a Univision, ahí fue que, se me bajó todo, y por eso, muchas veces nosotros como salvadoreños, nos achicopalamos con las cosas que nos pasan, porque, llego yo a Univision, y me agarra un productor, y me dice, este, Alfredo Jiménez, sí, para servirle, le digo, ¿tu manager? No tengo, ¿tu compañía disquera? ¿quién te, quién te, quién te, quién te está viendo con tu problema? No, pues yo solo, le digo, vaya, mira, me dice, desgraciadamente aquí no te puedo recibir, me dice, porque, nosotros solo recibimos gente con manager, con compañías disqueras, no sé si en tu país hay una compañía disquera, si, no, le dije, la verdad que no, ni sabía, le dije, yo pensé que solo tenía, no, me dijo, aquí cada artista, tiene que traer sus canciones, y cada canción, que uno presenta en la, en la televisión, este, vale tanto, tiene que, tiene un porcentaje, tiene un valor, ¿qué tal si tu canción la ponemos ahorita, y esa canción revienta, pega, ¿quién va a cobrar la regalía de tus canciones? me dijo, y le dije, no, si tienes razón, mira, me has caído bien, me dijo, ¿sabes que te doy un consejo? Andate para tu país, busca hacer un trifinio, busca pegar en El Salvador, Honduras, Guatemala, y te lo prometo, que de ahí vas a salir para acá, me dijo, busca hacer eso, y fue que ahí, que tomé la decisión, en venderme para El Salvador, de un solo, hacia la república, porque, cuando ya habíamos tenido el problema con Willy, que, que, él me puso, como entre la espada y la pared, enfrente de todo, veníamos para una gira de dos meses, eh, hasta, para Estados Unidos, y me dice, mira, este, tenés que decidir, me dijo, entre lo que estás haciendo, o la máquina, me dijo, pucha, que yo me quedé como, me acuerdo que estábamos en un evento, en la unión, ¿cómo te sentiste en ese tiempo? No, pues yo me sentí mal, porque me puse enfrente de todos, me dijo, mira, tenés que decidir enfrente de todos, ¿y qué dijiste? ¿Cómo fue? No, mira, yo no sé cómo, cómo fue que me armé de valor, fue la, esa ha sido la puta mejor decisión de mi puta vida, que me agarró huevito y le dije, no, le dije yo, ¿sabe qué? Voy a, voy a, me voy a salir, le dije, voy a hacer mi propia cosa, y viene el manager Carrillo, me dice, no, Alfredo, mire, piénselo, no, le dije, no, le voy a decir, porque me había molestado que me había huevado, y ese mismo día, en la madrugada de la unión, del Inglaterra donde nos habíamos quedado, porque el día siguiente estaban en Nueva Esparta, me vine en bus, en bus me vine, me vine, en la madrugada, y me dijo, no, me dijo, ok, está bien, y me salí, así fue todo el de chonco. Pero tenés una buena relación ahora con, no, súper buena, y no, y le agradezco, yo en la máquina aprendí un montón, fue una gran escuela, creo que el haber estado ahí, fue lo que me esperó todavía más, le agradezco a Will la oportunidad que me dio, porque si él nunca me hubiese dado la oportunidad, no hubiese crecido, no hubiese despegado, exactamente, y conocer un montón de personas, pues, fuera de la frontera, conociste el negocio, conocí el negocio, y verlo de una forma ordenada, porque es lo que te digo, muchas veces nosotros los artistas, lo hacemos de una forma desordenada, no sabemos que hay que declarar IVA, que hay que tener registrado nuestro negocio, como una empresa formal, o sea, son un montón de cosas que hay que hacer, ¿verdad?, administrativamente hablando. Y en la máquina lo aprendiste. Y en la máquina. Alfredito, a ver, ¿y después qué fue que ya hice La República? A ver, La República a mí, de verdad te quiero decir públicamente, es de los grupos que más me gustan en este país. Gracias. O sea, vos decís que es la nueva generación de músicos. Del relevo. Del relevo. Se enputan varios, pero algunos enojan. Que aguante, que son los quesos, lo que soporta. Pero, pero, pero es cierto, o sea, sos un artista joven que tiene 32 años, o sea. Sí. ¿Cómo ves a La República en 10 años? Grandísimo, grandísimo, O sea, vos bajan guantes, tu paz. Sí. O sea, vos... Honduras, o sea, mira, o sea, eso es lo que te quiero decir, que todo lo que ese productor me dijo alguna vez, sin querer, queriendo, yo creo mucho en Dios, y gracias a Dios se ha logrado. O sea, gracias a Dios, en 7 años, hemos dado vuelta a la página, mira, cuando yo empecé con La República, y sin mentirte, yo vivía en un cuartito así, muy redondo, que yo tenía la cama, el televisor, y el refrigerador. Eso es todo lo que tenía. Eso es todo lo que tenía cuando empecé la República, y el montón de instrumentos, va. Eso es todo lo que tenía. Y unas cucas por la hora ahí. Eso es todo lo que tenía. Eso es todo lo que tenía. Y me acuerdo que, puya, yo miraba tan difícil, porque yo estaba alquilando en la casa de mi tía, que mi tía me alquilaba un cuartito, y ahí donde vivía, y mi tía me jodía, me decía, guay, que bulla, que no sé qué, ¿por qué tanto hombre, que no sé qué? Ah, que ensayabas ahí. Porque ensayábamos, y decíamos otra cosa, y se molestaba, y yo decía, puya, algún día voy a tener una casita, y decía, algún día voy a, y me acuerdo que empezamos a trabajar fuerte, porque mira, pasa también otra cosa, y eso lo quiero decir, lo quiero criticar. Muchas veces los artistas, muchas veces los artistas grandes, en El Salvador, no apoyan a los nuevos artistas. Cuando llega alguien, que no es conocido, o alguien que no tiene poder, o que alguien que no tiene, no, no tiene poder, alguien que no tiene injerencia, en ciertas cosas, es como que te dejan a un lado. Y yo me acuerdo que hubo un artista, no voy a mencionar nombre, que dijo, que dijo, no, 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 no pelea. Dijo, aquí los artistas que somos, ya estamos, aquí no hay más cabida para nadie, y no se me olvida eso que dijo. Cuando yo dijo eso, me enfurecí tanto, y yo dije, algún día le voy a demostrar, que de verdad, por eso yo digo, la nueva generación, estamos haciendo cosas buenas, y tenemos hambre, esa sed de querer hacer cosas grandes. Y mira, el primer año fue difícil, con la República, me acuerdo que yo estaba acostumbrado con la máquina a tener de 20 a 25 eventos, en solo diciembre. Con la República tuvimos 3 eventos en diciembre. Diciembre, 3 eventos. 2016, me acuerdo que erró buscándome en restaurantes, un montón, po, chicas. Y, bueno, el primer concierto de la República, no, me dice esto, no, te lo juro que te lo hagas. Mira, tuvimos 3 eventos, era difícil, o sea, era difícil. Y yo me acuerdo que me di tan, tan, y bueno, los primeros que entraron a la República, rápido se salieron, un mes duraron, creo yo. pues sí, porque no les pagaba. Me había traído trabajo, porque me había traído a varias gente que había estado en melado, habían estado en la máquina, se había traído gente de peso. Acostumbrados a ganar buen billeto. A ganar buen trabajo, no aguantaron. Un mes duraron, y se fueron. Y yo me acuerdo que les dije, mira, loco, vamos a empezar a, a quien fue, a uno de los que está conmigo desde que empezamos, tenemos, tenemos varios gente que está conmigo, por ejemplo, Anthony, el mudo, Luis, Sergio, les digo, mira, loco, vamos a tener que buscar gente nueva, gente que nunca está en grupos, para que esta gente nos pueda aguantar y pueda estar con nosotros todo este, todo el tiempo que nosotros necesitemos, porque yo era bien estratégico. Si tú sabías que no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. No iba a tener 25 toques en el segundo año tampoco. Entonces, pero mira, chivo, me acuerdo que como diciembre no tenemos ni mierda de trabajo, nos fuimos a vender todo diciembre, fuimos allá, allá andábamos en los cantones, andábamos en un montón de lados, me acuerdo que el primer contrato que nosotros firmamos ya formal, lo firmamos en Lotoquillo, Morazán, que de suerte llegamos, estaba el alcalde, nos recibió, mire, bueno, dejaron una propuesta nueva de un grupo que no sé qué, no sé cuándo. El viejo te recibió, ni había que... Nada, ni nada. Ah, está bonito. Vaya, firmámosle, me dijo. Mira, el primer día que llevo yo a la alcaldía y me firmo el contrato. Vaya, 24 o 23 de enero para Lotoquillo, Morazán y yo felicísimo. Hay que decir una cosa que para los grupos de enero es bueno también. Sí, enero es buenísimo. Entonces, vengo yo y empezamos atrás, mira, sin darte paja, 10 eventos hicimos en enero ya. Puchica, en evento, un grupo nuevo era ya, puchica. Y así empezamos a subir. De ahí, una amiga que está viviendo ahora en España, Claudia, me dice, mira, fíjate que tengo un proyecto ahí de un amigo que ha venido de Guatemala, me dice, ¿qué tal si te reunís con él y tal vez te meta tu grupo en Guatemala? Nada, no quería el grupo, le quería recontravaler el grupo. Solo me dice, mira, compa, Guaz, de Guatemala como que ocupan bastante esa palabra. Guaz, me dice, fíjate que ocupo un grupo, me dice, pero solo ocupo ocho músicos de tu grupo, me dice. Ah, o sea que era común. Porque traigo un artista internacional y necesito a alguien que los acompañe, me dice. ¿Qué artista era? Era uno de los más famosos de República Dominicana y Puerto Rico, que tiene un gran respeto, que ha grabado con Bicosí, que bueno, llegaron el cholisado de Puerto Rico. ¿Quién es? José Esteban, el maestro José Esteban. Es un maestro de los años 70, 80, que era de los famosos pioneros de merengue. Un viejo pro. Un viejo pro. Y mira, nos llevaron y cabal, fue súper chivo. Lo más chistoso fue que nos pegan una gran timada, loco. Me acuerdo que me dijo, porque yo le dije al chamaco, mire, con ese dinerito que nos está pagando, no importa, le dije, si nos lleva de gratis, yo quiero meter a la República. Le dije, no, me dijo, nadie lo conoce, nadie sabe que es el grupo. Me dijo, no, así que no los puedo meter, me dijo, no los puedo meter. Yo le dije, no, me echándole la mano, pues nos metió. La segunda vez, como el señor, yo si a Esteban le gustó el grupo, me dijo, este grupo quiero, le dijo, ya para cuando yo venga a las presentaciones a Guatemala. La segunda vez le dije, mira, le volví a decir, por favor, meténdole, le dije, échame la mano, no importa, con el mismo dinerito, nos paga una bozada, una bozada, solo para los mismos. Creo que eran como 900 mil dólares. Mil bolas. Ajá. Ocho, ocho, y teníamos ocho músicos y teníamos que ensayar como un mes completo. Y teníamos que ir a Guatemala. Teníamos que ir a Guatemala para el microbus para Guatemala y pagarle a los músicos. O sea, solo el microbus te cobró 300 pesos. O sea, por ahí, por ahí andaba. Mira, o sea, era una timada que nos pegaba a nosotros y entonces vengo yo y la segunda vez le digo que me metiera al grupo completo. Ya que van los ocho músicos, le digo, voy a llevar yo los otros seis, le digo, restantes músicos y que toque el grupo aunque sea un serie. A ver, tal vez le gusta a la gente y nos mete. Vamos a tocar a Guatemala y es un éxito. No hombre, le gustó a la gente y desde esa vez nos empezaron a pedir pero yo dije, no hombre, a ustedes le gustó pagarnos eso y que vayamos al grupo que le toque todavía porque yo creo que el cabrón cobraba por nosotros, por la república y cobraba por el otro. Entonces vengo yo y así fue que nos metimos a Guatemala. Después dejamos de trabajar con él y nos agarra una compañía disquera allá en Guatemala que se llama Inter Music que es una de las mejores y ya fue que nos empezó a llevar con un montón de artistas. Hemos hecho televisión en Honduras también en Televicentro. Mirá, fue una gran cosa y se nos empezaron a topar los lugares y nosotros vamos a los lugares y hay topados, loco. ¿Sentís que te quedas más en Guate que aquí? Lo que pasa es que son muy internacionales en Guatemala porque venimos de El Salvador que ahora sonó la gente en Guatemala quiere un montón a los salvadoreños. Es increíble, de verdad. Te lo juro, de verdad, la gente de Guatemala yo te lo juro, para mí es como un segundo país. Es cierto, cada vez que voy a Guate yo siento que no es porque es el gordo pero te quieren porque te quieren solo y sencillamente te quieren porque te quieren. A ver, mi querido Alfredito, hemos hablado de todo un poco de la República, ya me hablaste que te estimaron, ya me hablaste de todo eso un poco, y creo que la República es uno de los grupos que tiene más respeto. Hay una canción que a mí me encanta. Por vos ya no creo en el amor he perdido la ilusión porque Cupido me falló. Buena, rola. Sí, yo sé, esa es de la que más pedía la gente. El video fue uno de los mejores videos que más me ha costado también. La modelo. Sí, la modelo de Alejandra Vega. Saludito para ella. Tienes que pagarte. Sí, claro, fíjate que ¿cuánto vale grabar un video o sea, es un video eso lo grabaste en el Comfort de la reunión. En el Comfort no, de aquí, del aeropuerto. Ah, ok. Esos videos son caros. Son caros, ¿Cuánto vale un video de eso? No andan por menos de 2.000 a 2.500 dólares. ¿Y el billete vos lo sacaste? Pues sí, hay que sacarlo. Sí, pues sí. ¿Cuál canje? ¿Cuál nivel? No, ¿cuál canje? Hay algunas cosas que se consiguen canje, pues, pero... Sí, pero que de repente la modelo sea tu chera. Sí. Sí, pero por lo menos ya la tienes que invitar a comer. Por más. No, gastas a invitar a todos los del grupo, a la gente, al al... Dale para la gas para que llegue. Sí, no, o sea, es un gran gasto. Pero mira, al final creo que vale la pena todo ese esfuerzo porque logramos posicionarnos cuando de nosotros no vender nada con la República, hoy gracias a Dios nos busca. Yo tengo que hacerte una pregunta y te la voy a hacer porque tengo la confianza de hacerte la pregunta. Dale, dale. Vos tirá y que yo... ¿Ha habido rivalidad con tus hermanos alguna vez con la calle? Sí, hemos tenido varios problemas. Hemos tenido varios problemas. Yo te lo pregunto porque... Sí. Porque yo lo veía de repente, no sé si todavía pasa, oye, vale verga, lo que pasa es que mira, pasaba un problema, que había gente de otros lugares, por ejemplo, de alcaldías que eran malas, ejemplo, ellos saben que éramos hermanos y venían estas personas y de repente yo llegaba como artista a dejarle mi cotización a ellos y de repente venían ellos y eran cizañosos y le decían al otro, ay, vino tu hermano que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, ellos mismos hacían que se metieran ustedes. Había gente mala, unas terceras personas que venían y decían, no hombre, si tu hermano vino, que no sé qué, hubo gente que dijo que yo decía que en la calle tocaban consecuencias. Entonces, bien feo porque, o sea, yo nunca, yo nunca hablaría mal de ellos, al contrario, cuando mis hermanos empezaron con la calle, yo no ni tenía, ni tenía pensado darse a la república, yo a veces le prestaba mis instrumentos a ellos cuando ellos empezaron. Entonces, este... ¿Se animaron a las perezas, Alfredo? Sí, no, 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 nosotros nos super llevamos y trabajamos super. O sea, cuento esto para la gente para que sepa que cuando uno... Sí, porque es algo que la gente cree que hay una rivalidad. Entonces, no, no, nada que ver. Al contrario, nos llevamos super bien, nosotros salimos y todo, pero se han pasado ciertas cuestiones que al final creo yo que es normal, como una vez nos dijimos con Javi, fíjate que fue bien chistosa, que estábamos echando un par y nos decimos que si va a haber alguna oportunidad que yo te pueda quitar un evento, yo te lo voy a quitar y porque no, si no es mi empresa, pues, entonces, pero dijimos como... Jodiendo. Jodiendo, como Roma, porque es cierto, pues, o sea, si se puede quitarme un evento, me lo voy a quitar, pues, entonces, pero no, o sea, yo estoy totalmente agradecido, nos hemos creado desde pequeños, o sea, hemos pasado muchas cosas, muchas situaciones como familia y ahora como ya cada quien que tiene su empresa, pero no, o sea, super chivo. Alfredito, a ver TikTok, ¿qué tenemos en TikTok? Kingsman, bueno, antes de TikTok allí en Twitch nos escribieron saludos Alfredo desde Cojute, todo un crack, después aquí nos pasamos a TikTok y dice contar la historia de la de la república que ya la contaste y de ahí pues, mándenme un saludito ahí dice Paolo Blanco, saluditos Paolo Blanco, saludos, no, mira, eso es lo lindo que te digo ahora, mira, Puchica con la república hemos transito, como te repito, fue la y aquí hay hay una idea, deberían de sacar una canción la república con la calle, puede ser, fíjate que sí, ya hemos hablado de eso, ya hemos hablado, es que fíjate que una vez dijimos, bueno, estábamos reunidos los tres, mi papá, la calle y la colección, lo voy a decir aquí en primicia, yo, porque mi papá era insistiendo que quería que quisiéramos algo, ya los tres, que los tres, y yo le dije, papá, va a llegar el momento que cada quien sea fuerte y cuando nosotros nos unamos vamos a ser, o sea, súper fuerte, entonces, va a llegar su momento y hoy ya la gente ya nos tiene así porque cada quien nos, como que nos, no, si la república no identifica, la república es importante, la calle es importante, exactamente, y Alfredo José, la colección, todo lo mismo, no identifica, entonces fue súper chivo todo eso porque yo siento que puede venir una colaboración, saludito a Alfredito, el mero drums, ¿quién, quién, quién es, saludos desde Sierra Morena, ponen ahí, no, así te dicen, el mero drums, es que antes así me decían, me decían, al drums me decían, ahí está, se llama Nachito, yo llegaba a Sierra Morena porque ahí, no, vivía Karina, que era la que bailaba con mi papá en la colección, es la que bailaba el botecito, yo creo que ella fue la que hizo el bote, que hizo famoso el botecito, el compadre del botecito, Ricky, esa canción, cabal, yo me acuerdo de un video donde salía a Alfredo José con un puño de niños ahí saliste, ah, ese era Ponle Coco se llamó esa canción, pero ahí salíamos, sí, ahí salíamos, pero mirá, súper chivo, no, Alfredito, a ver, hoy vamos a cambiar, sí, el apodo del colegio, dice, a ver Alfredito, yo te voy a... No, en el colegio, ¿sabes cómo me decían? ¿Cómo? Colección me decían. Sí, de hecho yo, de hecho yo, yo a Alfredito quiero decirlo que cada vez que yo lo veo le canto, ay compadre del botecito, por joderme, pero a partir de ahora es... Yo le digo un nombre a él que tampoco, no saben ustedes, pues, pero... Él es el diamante negro, hey, Alfredito, a ver, contame ahora tu faceta de televisión, o sea, yo de verdad estoy bien contento creo que es importante darle la oportunidad a nueva gente en tele, yo sí soy del pensar de que está bueno que hayan metido a la Ñayari, que hayan metido a la Bernal, a la Ale, que yo la conozco desde... Chau, 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 a, bueno, Ronaldi, bueno, que Ronaldi había estado en tele, pero en esta faceta ahora de TikToker, de verdad, o sea, creo que es una... Hay que darle cosas nuevas a la mala, pues, porque estoy viendo lo mismo, o sea, y verte ahí me llega, o sea, me alegra verte en televisión. Sí, no, mira, es chico, fíjate, cansado, yo he sido los más críticos de que la tele tiene que hacer cosas diferentes, yo creo que esto es diferente. Sí, fíjate que es cansado, o sea, mira, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero, este, yo creo que... a mí me encanta, yo le agradezco, yo le agradezco, la verdad, la oportunidad que me han dado, porque por lo menos yo soy de los TikToker que tienen menos seguidores, y lidiar... ¿Eso no es TikToker TikToker? No soy TikToker, en realidad mi fuerte es más Instagram y Facebook, porque, por ejemplo, en Facebook sí nos han hecho virales varias cosas de millones, y bueno, la cosa está que, es chivo, pero también es difícil, porque, eh, tienes que lidiar con un montón de cosas, por ejemplo, estoy con la compañía de baile, que se llama Estudio B77, mira, llegar a ese lugar, es volver al pasado, y recordarme cuando yo tenía esa sed, esa hambre, de comerme el mundo, es encontrar a esos jóvenes, y yo verlos... O sea, mira, con ellos, ahorita estoy rebajando tanto, que con ellos enseñamos todos los días, todos los días, y mira, y me están enseñando tanto, que por eso los bichos de la república, van a llorar esos cabrones, porque cuando empezamos a ensayar ya las nuevas coreografías, porque he aprendido que a veces hasta un dedo, una mano, una cosa, que va mal colocada, que va mal alineada, que no va donde tiene que ir, se ve feo, cuidar las líneas, o sea, es un montón de cosas, que vas aprendiendo, entonces, ellos son súper experimentados, pues, han ido a capacitarse a Costa Rica, a México, o sea, están viviendo algo nuevo, o sea, algo nuevo, entonces, fusionar eso con la televisión, también es chido, porque, por ejemplo, al principio del programa, era que, el que más tuviera reproducciones, era el que más ganaba, entonces, tenías que rebuscarte, por ver quién más, tenía, este, reproducciones, entonces, no sé, es súper chido, la verdad, ahorita así ha cambiado, verdad, te sientes cómodo, me siento cómodo, la verdad, y hoy siento que más lo estoy disfrutando, por ejemplo, hoy tuvimos ensayo general, para la siguiente gala, y, no sé, lo disfruté tanto, bailar, y aparte que hoy son más largas las pistas, pero conforme van sacando, gente, concursantes, van subiendo los minutos, los segundos de, 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 de bailación, y ahorita ya estamos bailando un poquito más, es más pesado todavía, porque, por ejemplo, ahorita llevamos ya, ciertas canciones que sí van bien pesadas, pero es súper chido, aparte que vamos a bailar Michael Jackson, y vos sabés que Michael Jackson no es fácil, es súper difícil, pero igual le estamos haciendo, pero aprendiste con la Chalamusca, verás, diciendo lo que le estaba diciendo a este Dani, y yo me fregándolo, mira, si usted no puede, muévele la maquina, ¿cuántas veces se ha hecho virar esa canción? O sea, o sea, hay canciones que son hitos, yo disfrutaba esa canción bailarla, te lo juro, la Chalamusca, yo le disfrutaba bailar las canciones, porque todas, porque todas las bichas gritaban, cabal en esa parte, o sea, cuando estaba haciéndole Michael Jackson, era como, era súper chido, la verdad, pero bueno, fíjate que no hay nada mejor, y yo siento que vos disfrutás lo que haces, no, no, lo disfruto totalmente, o sea, de verdad, en esta vida, si vos no, o sea, si vos no disfrutás lo que haces, es que fíjate que yo no sé quién, pero yo que no sé, mi mamá, no se me acuerdan, algún amigo, siempre me dijo, buscate un trabajo que te guste, y que no sientas que tenés que trabajar todos los días, y yo me acuerdo que eso desde pequeño se me quedó, y yo dije, no, tengo que hacer algo, y al final dije, no, pero si la música es lo que me gusta, dije yo, yo tengo que quedarme en esto, y mucha gente te miraba menos, porque fíjate que con la mamá de mis hijas, ah, ¿tienes hijas, Alfredito? Sí, tengo dos hijas, tengo dos niñas, tengo dos niñas, Arián Jiménez y Camila Jiménez, fíjate que me acuerdo que, yo pensé que era virgen, Alfredito, también lo soy, es que me volví a ser virgen, fíjate que, este, yo me acuerdo que, al principio la gente te miraba de menos, sí, te miraba, por ejemplo, me acuerdo que, como chafa, como decir, como ay, musiquito, que no sé qué, y a mí me pasó varias veces con gente, cuando estaba estudiando, a que, que ya después, cuando uno, me miraban viajando, que Europa, que Canadá, que Estados Unidos, que allá. ¿A qué país has ido, Alfredito? Pues, un montón. Decime, sí, los que te acordé, los que te acordé han sido los más importantes. Ciudades quizás, han sido más de 70 ciudades. Vamos a ver. Pero, de países he ido, Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Europa, Copenhague, Finlandia, España, Milán. No, a Milán no he ido todavía, y hasta ahí, Suramérica todavía no hemos ido, pero estamos en proceso, que pronto, primero Dios, pronto vamos para allá. Yo siento que en Perú, pegara, fíjate, en Perú. Fíjate, en Bolivia. Es que eso es lo que te quiero contar. En Bolivia. Ya no creo, es una canción que ahorita la han agarrado una gente de Perú. Les ha gustado la canción tanto, entonces me la han pedido. Entonces ahorita tuvimos un problema con nuestro canal de YouTube, para la gente que nos sigue, por eso el canal de YouTube ahorita lo tenemos así, porque no sabemos quién nos habrá puesto, bueno, sí sabemos que tuvimos un strike, porque nosotros sacamos la canción de Loquillo, la de Palo Diario. Ajá. Entonces Loquillo nos mandó un strike por la canción. Yo le escribí y le puse que, si no te daba permiso, que no era una parodia como las que él hace, sino que era una canción, pero le valió, siempre nos puse el strike. Y de ahí nos mandaron otra notificación, que nos bloqueaban la cuenta por desnudo. Entonces nosotros no tuvimos ningún desnudo. Entonces, vamos a hacer una nueva, para que la gente que se quiera agregar a nuestra página nueva de YouTube, pues se pueda meter, porque hemos creado un nuevo contenido súper chivo. Me llega. Alfredito, ha sido un placer platicar con vos. ¿Cuánto llevamos ya aquí, Juan? Una hora y tres. Me encanta. Hoy nos pasamos, hoy nos pasamos. Me encanta, pero creo que ha sido una plática extraordinaria. A mí, de verdad, a la gente que yo siento en esta sesión, es porque le tengo cariño. Gracias. O porque me tienen cariño. Y también me gusta platicar con amigos. O sea, de verdad, creo que Alfredito, lejos de todo lo que ha pasado, que ya no estemos en la tele, pero siempre estamos ahí. No tenemos una relación ahí de amistad. Y me llega. Es importante, porque mira, uno tiene que, en la vida, tiene que ser agradecido. Como vos dijiste ahora temprano, fuera del aire, que en la vida hay altos y bajos, y no sabemos quien que escupe para arriba, sea la persona que, que te, que le, que le, bueno, te puede caer a vos mismo como persona, ¿verdad? Porque uno, pues sí, una vez se puede decir de tal persona, tal cosa, pero no sabemos si esa persona, el día de mañana va a ser otra persona más grande, ¿verdad? O los tiempos cambian, a veces uno está abajo, o a veces está arriba, ¿verdad? Sí, mira, en esta vida hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. No olvidarse uno de dónde viene y lo que hace. No hay quien te dio las oportunidades. Entonces, lo que quiero decirte es que, agradecido con vos, gracias de verdad por darme la oportunidad, porque te lo juro, hay productores de radio, y lo voy a decir así abiertamente, y hay productores de televisión, que cuando yo empecé, nunca me dieron la oportunidad. Mira, hubo uno que yo pasé hasta dos años rogándole que me dieron la oportunidad para vender mis canciones, y nunca me dieron la oportunidad. Y lo que fue la cool, Buena Onda, este, siempre fueron lugares donde siempre me dieron las puertas, siempre. O sea, nunca dudaron conmigo. Bueno, Paulino, Selva, que también le agradezco, porque fue uno, yo le digo mi mentor, le digo también, porque fue uno de los primeros que me, me acuerdo que él me llevó un primer aniversario de Red, allá en Santa Ana. No se me olvida eso, que yo digo, púchica, o sea, como hemos tantas cosas que me han pasado, tanta gente buena que he conocido, y mi mamá me dio una vez una frase, que me dijo, que espero que a usted, a la gente que nos está viendo, le sirva, espero que le sirva. Juntate con gente buena, y vas a ser bueno. Juntate con gente mala, y vas a ser malo. Así que, uno tiene que ver con quién se junta, con quién está. Para mí es un placer, me quiero Alfredito, te quiero mucho, te lo digo. Gracias mi bro, te quiero mucho, me alegra verte en TV, me alegra que esté triunfando la república. Apóyanos, ven a bailar, ahí estamos con la gente de Estudio B77, ya les voy a etiquetar, o les voy a pasar el link, también para que lo sigas. ¿Qué tengo que hacer para apoyarte? ¿Puedo darte un like? Bueno, tiene que meterse a, ¿cómo se llama? Dani, ¿cómo? A un link. A tss.com, creo yo, ¿verdad? Ahí. Elige entre 25 carreras semipresenciales, matrículate para el ciclo 01-2024. Para más información, puedes llamar al 2240-80-00. Universidad Andrés Bello, formando profesionales integrales. Universidad Andrés Bello presentó. tsssahora.com, tssahora.com, se va a la, a la, a la paginita de votaciones. Busca el Fredito. De ven a bailar, y ahí en ven a bailar, busca, donde diga Estudio B77, porque así se llama la compañía de baile con la que yo estoy trabajando, con la que estamos haciendo música. Unos muchachos súper buenísimos, por favor, apóyemelos. Ya sabe que si ahí usted quiere, también llegar a aprender, puede llegar a aprender. Ahí le vamos a dar todas las especificaciones. Igual, ahí le voy a dejar el link, no se preocupen. Me imagino que vos cuando estabas bailando por un sueño, querías estar, no, fíjate que no. Si soy sincero, no. Pero mira, se te cumplió el sueño. O sea, pues, es que fíjate que como me lo propusieron, no sé, me gustaba al final, dije, quizás es el momento, yo dije, ese es el momento, el momento ahora. No, pero me llega, fíjate, este Fredito es loco. O sea, no soy normal, macho. No, no soy normal, la verdad. Pero me llega, la gente que así es la que triunfa, loco. Sí. Mira, la gente que no piensa usted a nadie, la gente que, que es él siempre, o sea, porque vos tenés justo jodarría, o sea, fuera del aire aquí, porque no puedes estar me jodiendo el mágico. Mira, yo le voy a decir algo a todo, yo soy un, perdón, soy un cabrón que, que hablo las cosas tal cual, yo no me mido mi vocabulario. No, soy ser maderaño, me gusta ser así, yo siento que es parte de nuestro léxico, y, y, y cuando alguien, por eso a veces me cae mal, cuando alguien viene y juzga a una persona, cuando dice malas palabras, ay, que tiene que guardar esto, y no todos somos así. No, mira, la verdad, uno tiene que ser como es, y como, a mí me llega a juntarme con, me llega a juntarme con locos como este, donde nos vale verga, y con donde nadie se ofende, porque, ay, ay, nos vamos a quedar pensando que Alfredo, ay, de verga, venga, mañana, es otro día, y lo que pasó ahora, chao, bye. Cuídense mucho, ey, y ya saben, síganos ahí, denle, denle, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Armando Relajo, igual, gracias a todos los que nos siguen en Twitch, Kisman, gracias, como siempre papi. Saludos, y dar gracias también a todas las personas que se mantuvieron con nosotros en YouTube, en Twitch, y en TikTok, saludos. Kisman está soltero. nunca he dicho que he estado soltero, vea madre. Chica, por favor, terminamos transmisión, muchísimas gracias. Para los de TikTok, siempre me odian, veámoslo un poquito. Ahorita, ahorita les saludamos, ahorita nos quedamos con ustedes. Siempre me odian los de TikTok, por eso, fíjate. Ahorita, ahorita, te pasa el teléfono. Vaya, pasármelo, vamos a saludarlos ahorita, porque después dicen que igual, no, 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 2.6 Kis, no sé qué es. Ah, lo que me gusta creo que tenía, más grande. Tengo un verbo de mala conectada, cabrón. Qué gran palabrías están saliendo. Quiero ver eso, Alfredo. Yo me gusta el mío, Caribe. Ey. Es una mierda la gente. No, no, fíjate, fíjate que aquí está Miguel Ordóñez. Perdón, si estás en vivo. No, estamos en vivo. ¿Qué dije? No, yo. Vale, verbo. Vale, verbo. Sí, que lo veo. Perdón, gente, que lo que pasa es que estaba leyendo. No, 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 Gracias.